En un local ubicado al costado sur de la Escuela 12 de Marzo en San Isidro del General está la filial de la Asociación de Educadores Pensionados ADEP de Pérez Celedón. La ADEP es una organización de personas pensionadas o jubiladas del Magisterio Nacional. Incluye, por ejemplo, todo el personal que ha trabajado a nivel de primaria y secundaria. Acá nos reunimos para hacer distintas actividades, como lo van a mencionar ahora otros compañeros. Y sus objetivos, sus metas, está tomando en cuenta, por ejemplo, la solidaridad, el bienestar social, la fraternidad entre todos sus miembros. Aquí recibimos charlas muy especializadas. En las reuniones tenemos nuestros bailes, rifas, bingos, una cantidad de actividades, paseos, intercambios con filiales, porque ADEP a nivel latinoamericano es la que tiene más filiales en todo el país. A cualquier parte que vayamos podemos hacer un intercambio porque hay filial de ADEP. Esa es la felicidad aquí, que uno siente que es amigo de todos. La filial ya tiene más de 38 años en el Cantón. Cuenta con más de 250 afiliados y motivan a otros funcionarios del sector educación que están pensionados a formar parte. Abarca todos los funcionarios, desde, digamos, directores, educadores, oficinistas, también conserjes, guardas, todas las personas que han trabajado a nivel del magisterio y que actualmente son pensionadas. También se trabaja de la mano con la sede central. Soy la representante de la filial de ADEP, de Pérez Heredón, ante la Junta Directiva Central de San José, la sede. Mi trabajo en sí es para un tipo de enlace entre nuestra filial y la Junta Directiva Central. Ahí tramitamos todas las solicitudes de subsidios, llevamos las inquietudes, proyectos, traemos información general de allá, con respecto a la tesorería, con respecto a proyectos a nivel nacional y todo aquello que genere, trabajo que genere la ADEP a nivel nacional y a nivel local. En ADEP buscan que sus agremiados se sientan como una familia. A uno como asociado, la reunión de ADEP. Mensualmente uno está averiguando a ver cuándo es la reunión, ahora que estamos en pandemia. Cuando no estaba la pandemia, pues ya teníamos una fecha definida de reunión y entonces esperábamos ansiosamente ese día para llegar y ver a los compañeros, muchos que tal vez trabajaron con uno en la escuela o que fueron del mismo circuito, en fin, conocernos. Encuentros cada mes y diferentes beneficios son parte de lo que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!